Lo que hemos estado trabajando en este tercer corte son circuitos de primero y segundo orden, respuesta transitoria. Entonces, siguiendo con eso, vamos a hacer otro ejemplo de circuitos de segundo orden. Entonces, vamos a resolver este circuito. Vamos a hallar IET y VET en este circuito, ya lo dibujo, para un tiempo mayor o igual a cero. Vamos a trabajar con este circuito. Vamos a trabajar con este circuito. Profe, disculpe, le iba a hacer esto, una pregunta. Profe, lo que pasa es que esto, pues yo ya entregué a mediodía los talleres, pero me faltaban ver unos videos y tomar apuntes de unos videos que usted había dejado. Entonces, a ver si habría la posibilidad de que usted dejara entregar los apuntes hasta el sábado. Es que entregué a mediodía los talleres, pero he estado bastante atareado con otras materias también, entonces no me ha quedado tiempo de terminar de ver los videos que usted había dejado. Enviémoslo solo mañana, pero como tal, pues no voy a modificar la fecha ahí en el team, pero sí puedo subirlo hasta mañana. Ah, listo, brofe, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de que empiece a explicar este ejercicio? Gracias. 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 Hola, profe, disculpe, acaba de entrar. Sí. Sí, que pasa. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la duda? Bueno, listo. Entonces voy a empezar ahora a explicar este ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de que empiece a explicar el ejemplo o no? Bueno, entonces. Entonces, bueno, retomo acá. Entonces, en este ejercicio nos están pidiendo la corriente en este inductor y el voltaje en el capacitor. Lo primero que tenemos que hallar es esto, las condiciones iniciales del circuito. Entonces, para ello debemos conocer el circuito en el tiempo menor que cero con los elementos ya estabilizados. Entonces, vamos a mirar cómo se está comportando este circuito. Entonces, para el tiempo menor que cero hay dos cosas que cambian en el circuito. Este switch cambia y esta fuente cambia. Esto, sí, me están... ¿Cuál es la pregunta que me...? No, no hay preguntas. Bueno, entonces retomo. Retomo acá, les digo. Bueno, para el tiempo menor que cero les digo que hay dos elementos que cambian. Entonces, es muy importante interpretar estos elementos como están cambiando. Si nos fijamos, este es un switch en que la flechita va saliendo, ¿cierto? Si va saliendo, significa que se abre en ese momento que ocurre. O sea que si se está abriendo es porque antes de ser... ¿Cómo estaba? ¿Abierto o cerrado? Si se va a abrir. Está cerrado, ¿no? Si se va a abrir es porque tiene que estar cerrado. Y para el tiempo mayor que cero, pues va a estar abierto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener bastante en cuenta para poder analizarlo. Ahora, lo otro que debemos mirar es esta fuente. Esta fuente es mu de menos t. Significa que, si recordamos un poquito lo que es el escalón unitario invertido. Es una función que vale uno cuando t menor que cero. Y cero cuando t mayor que cero. Esto significa que esta fuente estaría encendida para el tiempo menor que cero. Y se apagaría para el tiempo mayor que cero. Dado estas condiciones del ejercicio, pues vamos a dibujar el circuito con los elementos ya estabilizados. Entonces, dibujamos acá. Están las tres resistencias estas. Y acá donde está el switcher, miren, fijémonos, va a ir un corto, ¿no? Entonces estaría unido ahí. Lo otro que notamos, el capacitor está estabilizado, entonces ahí es un circuito abierto. Acá está el inductor, pero el inductor estabilizado es un cortocircuito, entonces me está quedando así el circuito. Y acá tendría la fuente de 2 amperios encendida, ¿no? Y bueno, le voy a colocar valores a esto, a las resistencias 30, 25, 20 ohmios y la puntera de 50 voltios. Entonces, lo que tenemos que averiguar con este circuito, en el tiempo menor que cero, es el voltaje acá inicial y la corriente inicial. Todo lo tenemos que hallar respetando las polaridades con las que marcamos que íbamos a hallar ese voltaje y ese corriente. Listo. Entonces, miremos o analicemos un poquito lo que está pasando en este circuito. Resulta que el capacitor, al abrirse, está partiendo el circuito en dos circuitos totalmente diferentes que no interactúan el uno con el otro. Entonces, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, al abrirse este capacitor, pues esto de acá es un circuito y esto de acá sería un circuito totalmente diferente. Entonces, tenemos dos circuitos aislados, no están unidados, no están interactuando entre ellos. Entonces, si nos fijamos, este circuito de acá, de esta parte, es un circuito que solamente tiene una mallita y me están preguntando el ISO 0. Entonces, ¿cuál sería el ISO 0 en ese circuito? Menos dos amperios. Menos dos amperios, eso es correcto. Ahí solamente tenemos un circuito. Menos dos amperios, listo. Entonces, ya tenemos esta corriente inicial. Ahora necesitamos conocer el voltaje que está cayendo en este circuito abierto. Recuerden que para analizar un voltaje a circuito abierto, lo que tenemos que hacer es una LVK. Entonces, si nosotros hacemos la LVK, pues acá en el corto no se cae tensión. Miren, fíjense. Seguramente la LVK estaría aportando o estaría aportando un buen voltaje esta resistencia de 20, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos o hacemos la LVK, miraríamos de que si coloco el voltaje acá, más y menos, se estarían reflejando ahí. Y el voltaje de V0 sería el voltaje en esa resistencia de 20 ohmios. Entonces, sí, lo que necesitamos es conocer cuánto voltaje hay en esa resistencia de 20 ohmios. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos que analizar este circuito. Este circuito lo tenemos que analizar para poder hallar. Podemos utilizar el método de mallas, el método de nodos, para poder analizar ese circuito y mirar cuánto tensión hay en esa resistencia de 20 ohmios. ¿Cómo analizamos este circuito? O cómo quiere que los analicemos. Profesor, la de 25 ohmios tendría el voltaje de 50, ¿no? Porque están paralelos con la fuente. Sí, sí, eso es correcto. Y si no, se podría hacer un divisor de voltaje, ¿no? También sería posible. Sería otra forma de poder hallar ese V0. Bueno, sí, realmente, por ejemplo, ese V0 podemos sacarlo acá por un divisor de tensión, ¿no? Y eso sale, ¿de dónde sale ese análisis de acá? De análisis nodal, ¿no? Porque si coloco la Tierra acá, termino que este es el nodo 1 y este sería un nodo 2, ¿no? Entonces, ese nodo 1 es un nodo directo, ¿sabes? Valdría 50 voltes, ¿no? Y este nodo 2, pues realmente, por ejemplo, lo que hacemos es hallar la corriente que toque por el positivo. Entonces, la corriente que parte del nodo 1, o sea, que sería 50 menos, tenemos que llegar hasta Tierra, ¿no? 50 menos 0 dividido entre la suma de las resistencias, estas dos resistencias, porque es la corriente de esta rama, ¿no? Fíjense que esto no está interactuando acá, ¿no? Entonces, sería sobre 30 más 20, y multiplicamos por la resistencia en la que queremos hallar la fuente, que esto, al final de cuentas, es un divisor de tensión, ¿no? Entonces, haciendo esas operaciones, pues, me da que el voltaje ahí en ese V2 es 20 voltes, o sea, el voltaje acá, de acá a acá, es 20 voltes. Y si nosotros nos fijamos, ese V2 sería el mismo V0, ¿no? ¿Por qué sabemos eso? Porque si nosotros miramos tierra que marcamos todo esto como rojo, tierra es todo esto. Tierra está tocando por el negativo, y por el positivo está tocando V2, ¿no? Entonces, podemos concluir que V0 es V2 menos 0, ¿no? Entonces, eh... V0 es igual a V2, o sea, que eso es igual a 20 voltes. Con ello, ya hemos hallado las condiciones iniciales. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tiene necesidad que lo analicemos por otro método, o ya están luchos en eso? Listo, pasamos al siguiente paso, entonces. El siguiente paso es mirar el circuito en el tiempo mayor que 0. Para mirar el circuito en el tiempo mayor que 0, ¿qué vamos a mirar en el circuito en el tiempo mayor que 0? Vamos a hallar las derivadas de corriente y las derivadas de voltaje en el tiempo 0. Entonces, para eso, acá se abre y esta puente se apaga. Si se apaga esa puente, cuando se apaga una puente de corriente, se reemplaza por un circuito abierto. O sea, el circuito para el tiempo mayor que 0 es este circuito. Ya lo dibujaría acá. Acá donde está el switch queda abierto, entonces, acá me está quedando un capacitor. Y acá un inductor. Acá la puente de corriente, pues, se está abriendo, ¿no? Entonces, este es el circuito que tengo en el tiempo mayor que 0. Importante acá, marcar las polaridades con las que hay el voltaje inicial y la corriente inicial, ¿no? Porque en los cálculos que vamos a utilizar derivadas de voltaje y derivadas de corriente, el inductor propiamente se está comportando como una fuente de corriente y el capacitor como una fuente de tensión, como una fuente de voltaje. Entonces, acá este inductor era de 5 miligenteres y este capacitor era de 100 microparadios. Entonces, tenemos esto. Bueno, entonces, empecemos analizando la derivada de tensión. Para hallar la derivada de tensión, fíjense que nosotros tenemos que mirar ese capacitor. Entonces, en el capacitor tenemos que hacer una LCK. Entonces, ahí lo mejor es hacer la LCK en este punto, ¿no? Conocemos la corriente acá del inductor, ¿cierto? Y la corriente del capacitor. Si este capacitor es un elemento pasivo, debió haber absorbido potencia. O sea, que la corriente del capacitor para que se fuera cargado debió haber entrado de esta manera. Entonces, tenemos la corriente del capacitor y esta sería la corriente del inductor. Entonces, al hacer la LCK en este nodo, LCK en el capacitor, estamos haciendo ahí en el capacitor, me queda que la corriente del capacitor entra y la corriente del inductor sale. O sea, que la corriente del capacitor sería igual a la corriente del inductor. ¿Y qué es la corriente en el capacitor? Es capacitancia por derivada de voltaje o derivada de tensión, ¿no? Y la corriente del inductor es la EIT. Ya tenemos esa ecuación. Entonces, cuando ya tenemos esta ecuación, lo que hacemos es reemplazar para un tiempo igual a cero. Entonces, decimos para T igual a cero, ¿cómo me queda eso? Entonces, esto me queda... Este capacitor lo puedo mandar acá a dividir, y entonces esto me queda de B de cero, de T. Sería igual a la corriente inicial sobre la capacitancia. Listo. Entonces, conocemos la corriente inicial y conocemos la capacitancia. La corriente inicial la calculamos acá arribita, menos 2, y la capacitancia es de 100 microparadios. Entonces, hacemos esa operación. Entonces, menos 2 dividido entre 100 por 10 a la menos 6. La calculadora. Bueno, eso da... menos 20.000. Listo. Entonces, eso me da menos 20.000 voltios sobre segundo. Entonces, esa es la derivada de voltaje. Ya, por ejemplo, si me interesa analizar solamente el voltaje en el capacitor, con esta derivada de voltaje me basta. No necesito conocer la derivada de corriente inicial. Bueno, ahora lo voy a resolver de los dos posibles formas que hay, o bien por voltaje o bien por corriente. Y realmente, por ejemplo, para hallar la derivada de corriente, tenemos que pararnos en el inductor y hacer una leve K. Pero al hacer una leve K acá en este inductor, notamos de que este circuito tiene dos mallas. Fíjense que, por ejemplo, en este circuito lo que vamos a tratar de hacer es simplificarlo. O sea, notamos de que el capacitor y el inductor, para un tiempo mayor que cero, están quedando en serie. Entonces, acá lo que vamos a hacer es hacer un Teblin para simplificar el circuito y que me quede una sola malla. Entonces, fíjense que yo puedo coger este acá, de los extremos a los extremos de donde está el capacitor y el inductor, lo tomamos como un solo elemento. Y desde esos dos puntos vamos a hacer un equivalente Teblin. Entonces, vamos a mirar cómo me quedaría el circuito para el voltaje Teblin. Entonces, para el voltaje Teblin, sigo acá con rojo, para el voltaje Teblin tendría este circuito de acá. Bueno, hay circuito abierto y acá tendría una fuente de 50 voltios. y lo que me están pidiendo es el voltaje Teblin entre esos terminales. Esta resistencia es de 30 ohmios, esta es de 20 ohmios. Ah, no, perdón, esa era 25. Y esta es de 20 ohmios. Entonces, tenemos que hallar el voltaje Teblin de acá a acá. ¿No? Entonces, cuando ocurre esto, pues procedemos a hacerlo al análisis. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá podría ser una mallita, ¿no? Esta malla está en circuito abierto, entonces, simplemente me queda esa malla 1, ¿no? Entonces, si yo hago esa malla 1, eso me queda 31 más 21 más 21 más 25 y 1 igual a 0. Sumando todo eso, eso me da 75 y 1 igual a 0. O sea que I1 es igual a 0 sobre 75. Y 0 sobre 75 es 0. Realmente, nos damos de cuenta que por esa malla no hay corriente, ¿no? Es lógico porque no tenemos ninguna fuente de tensión, ¿no? O ninguna fuente de corriente. ¿Alguien más pudo haber dicho, por ejemplo, ¿no? Pues, estos están en serio, estos dos resistencias, ¿no? Y eso quedaría en paralelo con 30 y esa resistencia equivalente queda circuito abierto. Entonces, ¿cómo se hace? Resistencia queda circuito abierto, por esa resistencia no se cae de tensión. Y entonces, como, fíjense en una cosa, como en esta resistencia no se está cayendo tensión o por ellas no está fluyendo corriente, si nosotros hacemos la LVK acá para el voltaje Thevenin, por ejemplo, digo que la recorro en sentido horario, me interesa conocer el voltaje Thevenin acá. Entonces, recorriéndolo en sentido horario, hay voltaje Thevenin, menos 50, más 25, por menos I1, bueno, más 20 por menos I1, pero ya sabemos que I1 es igual a cero, entonces esto me queda voltaje Thevenin, menos 50, entonces 0, igual a 0, o sea que voltaje Thevenin, es igual a 50 voltios. Este es como el análisis que uno hace cuando analiza por mallas, pero como les dije hace el ratico, pues alguien pudo haber dicho, no, pues en estas resistencias, toda la resistencia equivalente de acá a acá, es una resistencia que queda en circuito abierto, y si esa resistencia queda en circuito abierto, en esa resistencia no se cae de tensión, y todo ese voltaje se va a ver reflejado acá, entonces si notamos el voltaje Thevenin es el mismo voltaje de esa fuente de tensión. Listo, ya hicimos lo que es el voltaje Thevenin, ahora vamos a mirar lo que es la resistencia Thevenin, entonces para la resistencia Thevenin, cogemos este circuito, y lo que vamos a hacer es apagar la fuente de tensión. Listo, entonces para la resistencia Thevenin, apagamos la fuente de tensión, entonces el circuito que me está quedando, es este circuito. Entonces este es terminal, bueno acá está la fuente de tensión, es que es un circuito abierto, y bueno esta resistencia es de 20 ohm, esta de 25 ohm, y esta de 30 ohm. Entonces este es el terminal A al terminal B. Entonces debemos identificar por ejemplo, cómo están los elementos. Esto, lo primero que notamos es que esto es un nuevo secundario, o sea que de 20 a 25 estarían en serie, entonces me queda una sola resistencia de acá a acá. Entonces eso me queda una resistencia, luego me queda este circuito. ¿Cómo estarían esas dos resistencias? ¿Paralelo? Estarían en paralelo, ¿cierto? Entonces la resistencia Thevenin sería hacer el paralelo de 30 con 45, y eso me da la resistencia, o sea sería 30 por 45 dividido, 30 por 45 dividido entre la suma de las dos, entre 75, y eso da 18 ohm. Entonces realmente el equivalente Thevenin sería una fuente de tensión de 50 con una resistencia de 18. O sea, este circuito que tenemos acá, se puede simplificar a un circuito que solamente va a tener una malla, que, bueno, sea el circuito simplificado, es este. Acá estaría el capacitor, y acá el inductor. Muy importante marcar las polaridades acá del voltaje y la polaridad de corriente. De esta manera hallamos el voltaje inicial y de esta manera hallamos la corriente inicial. Listo, entonces ya una vez que tengo el circuito simplificado a una sola malla, pues ya me queda mucho más fácil hacer la derivada de corriente. Para hallar la derivada de la corriente, tengamos en cuenta de que si el inductor C tiene esta polaridad de corriente, significa que él debió haber absorbido potencia. Entonces la polaridad con la que vamos a trabajar en el inductor sería este, más o menos la corriente del inductor, tiene que estar tocando por el positivo. Entonces al hacer la LVK en ese inductor, nos damos de cuenta acá, voltaje en el inductor, y voy a recorrerla como va la corriente acá del inductor, porque hay una única corriente en este circuito. Entonces, voltaje en el inductor, acá me toco por el negativo a la fuente de tensión, menos 50. Acá sería, este es un elemento pasivo a la resistencia, o sea que acá noto más voltaje en la resistencia. Y este capacitor es una fuente de tensión, la estoy tocando por el positivo, o sea que sería más voltaje en el capacitor, y en este momento determinada va a ser la LVK. Si nos damos de cuenta, voltaje en el inductor es inductancia por derivada de corriente, el voltaje en una resistencia, el voltaje en una resistencia es resistencia por corriente, y resulta que conocemos la resistencia 18, y conocemos la corriente del circuito, que sería la corriente del inductor, entonces sería más 18 y T. Y el capacitor se comporta como una fuente de tensión, o sea que ahí tenemos más BT igual a cero. Con esta ecuación, lo que hacemos es reemplazarla en un tiempo igual a cero, entonces cogemos eso y lo reemplazamos para T igual a cero. Entonces eso me dedique a inductancia por derivada de corriente inicial, esto me queda menos cincuenta, más dieciocho y sus cero, más Vs0, y todo esto igualado a cero. Listo, entonces vamos a, ahorita reemplazo el inductor, vamos a reemplazar los otros valores, inductancia por derivada de corriente, esto es menos cincuenta, acá sería dieciocho por i sub cero, ¿i sub cero cuánto era? ¿Cuánto era la i sub cero? Menos dos al perio. Menos dos, entonces dieciocho por menos dos, eso da menos treinta y seis, y ¿b sub cero cuánto era? Veinte voltios. Veinte voltios más veinte, entonces, ahí ya tenemos la, entonces sumamos los términos, bueno, esto, menos cincuenta y seis, menos treinta y seis, menos ochenta y seis, más veinte, eso da menos sesenta y seis, y esto igualado a cero, o sea que la derivada de corriente inicial, sería sesenta y seis, pasa acá positivo, y el inductor, que estaba acá multiplicando, lo paso acá a dividir, o sea, sería sesenta y seis sobre L, y acá tengo el inductor, que es de cinco miligénteros, entonces sería sesenta y seis, dividido entre cinco, por diez a la menos tres, y eso da trece mil doscientos, entonces, esto, la derivada de corriente serían trece mil doscientos amperios sobre segundo, de esta manera ya conocemos la derivada de corriente inicial. Siguiente paso, mirar las condiciones finales del circuito, ¿cuáles son las condiciones finales del circuito? Cogemos, esto, el circuito en el tiempo mayor que cero, y estabilizamos el circuito, ¿qué significa esto? Que cogemos el inductor y el capacitor, el inductor lo reemplazamos por un corte, y el capacitor por un circuito abierto, podemos tomar este circuito de acá, o podemos tomar este circuito ya simplificado, entonces, si nosotros miramos el circuito para un tiempo mucho mayor que cero, vamos a trabajar ya con el circuito simplificado, me queda algo así, me queda acá una fuente de tensión, 50 voltios, acá me queda la resistencia de 18 ohmios, acá está el capacitor, y acá está el inductor, entonces, lo que me están preguntando en este circuito, sería la corriente acá final, y acá el voltaje final, entonces, ¿cuál sería la corriente final en ese circuito? 0, 0, porque está en serie con un circuito abierto, entonces, la corriente final, es 0 amperios, y esto lo deben tener siempre en cuenta, siempre que usted está trabajando con un circuito RLC en serie, RLC en serie, la corriente final va a ser 0, porque si el capacitor y el inductor están en serie, el capacitor se abre, y si el capacitor se abre, queda la corriente en un circuito abierto, y la corriente en un circuito abierto es 0, ahora miremos el voltaje final, si vemos el voltaje final, por acá, por este circuito no está circulando corriente, o sea, que si no está circulando corriente, en esta resistencia no caería voltaje, porque acá, el voltaje de esta resistencia sería resistencia por corriente, o sea, 18 por 0, entonces, al no caerse tensión acá en esta resistencia, este voltaje se va a ver reflejado acá, para que se cumpla la lbk, entonces, ¿cuál es el voltaje final? 50, 50 voltios, entonces, y esto lo pueden ya deducir, por ejemplo, siempre que están trabajando en un circuito de relaciones en serie, o sea, este mismo circuito que ustedes hicieron para hallar el voltaje, si ustedes se fijan, es el mismo análisis que tendrían que hacer, si quisieran saber el voltaje en el capacitor, porque el capacitor, lo que están haciendo es abriendo ahí un circuito abierto, entonces, el voltaje va a terminar siendo el mismo voltaje final, ya como tal, en este punto ya tenemos todas las condiciones iniciales, las condiciones finales, el siguiente paso consiste en determinar la dinámica, y veíamos dos formas de determinar la dinámica, una, si el circuito es reducible a RLs en serie, y evaluarles en paralelo, aplicar las ecuaciones que se dibujaron en clases anteriores, acerca de lo que es el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia, y la otra es hacer un modelamiento mediante Laplace, que es conocido como el método de operador, que bueno, ese método fue introducido por Oliver Heavisai, por Oliver Heavisai, esto, bueno, entonces, voy a, vamos a, a mirar el circuito, a coger este circuito, que estamos en un tiempo mayor que cero, y ya como tenemos el circuito, vamos a mirar la dinámica en ese circuito, aplicando las, las ecuaciones de factor de amortiguamiento, y factor de resonancia, y, entonces, para hallar, por ejemplo, acá el factor de amortiguamiento, ¿cómo sería la ecuación? ¿el factor de amortiguamiento en un circuito de relacencia, aquí como, como está dado? R sobre 2L, R sobre 2L, ¿cierto? Entonces, realmente tenemos el inductor, y tenemos la resistencia, entonces sería, reemplazar simplemente en esa ecuación, y esto da, eh, mil ochocientos, Néper sobre segundos, ¿sí? Esas son las unidades del, del factor de amortiguamiento, y la frecuencia de resonancia sería, uno, sobre la raíz, del inductor, por el capacitor, y tenemos el inductor, y tenemos el capacitor, y entonces, simplemente, vamos a, reemplazar ahí, el inductor es de, 5 por 10 a la menos 3, y el capacitor es de 100 por 10 a la menos 6, y eso me da un factor de amortiguamiento, una frecuencia de resonancia, perdón, de, mil cuatrocientos catorce, coma veintiuno, eh, las unidades de esto es radianes sobre segundo, ¿no? En base a eso, debemos mirar quién es mayor, si es el factor de amortiguamiento mayor, o si es mayor la frecuencia de resonancia, y determinar, eh, cuál de los tres casos es, cuál de los tres casos sería este circuito, ¿sería sobre amortiguado, profe? Sí, sería sobre amortiguado, eso es correcto, tenemos que el factor de amortiguamiento es mayor que la frecuencia de resonancia, entonces es un sobre amortiguado, si es un sobre amortiguado, lo que tenemos que conocer son las dos raíces reales del sistema, entonces esa S1 se calcula como menos factor de amortiguamiento más la raíz del factor de amortiguamiento al cuadrado menos la frecuencia de resonancia al cuadrado, esa es la primera raíz y la otra raíz es, o la otra frecuencia es esta, listo, entonces vamos a reemplazar ahí, vamos a operar eso, menos 1800 más la raíz de 1800 al cuadrado menos 1414.21 al cuadrado, la primera raíz da menos 686.44 y la segunda raíz, la segunda frecuencia da menos 2913.56 aproximadamente, listo, entonces ya tenemos las dos raíces, entonces en este punto nos podemos ir o bien por voltaje o bien por corriente, en un sistema sobre amortiguado pues es fácil irnos por un tono, ¿por cuál nos vamos por voltaje o por corriente? ¿Qué hallamos primero? ¿Voltaje o primero hallamos la corriente? ¿Voltaje? ¿Voltaje entonces? Listo, nos vamos a ir por voltaje, entonces si nos vamos por voltaje, decimos BT, sería igual a una constante A1, Euler a la S1, y S1 es esto, menos 686.44 T, más A2 Euler a la menos 2913.56 T, más el voltaje final, ¿y cuánto era el voltaje final? El voltaje final era este voltaje acá, más 50. Entonces, para conocer estas constantes A1 y A2, lo que tenemos que hacer es sacar una ecuación reemplazando en el tiempo a cero, después cogemos esta función, la derivamos y reemplazamos en el tiempo cero. Entonces, vamos a mirar, vamos a reemplazar esto para T igual a cero, y esto me queda B0 es igual a A1, Euler a la cero, más A2, Euler a la cero, más 50. Entonces, esto me queda, B0 era, ¿qué? 20 voltios, ¿no? Entonces, 20 A1, más A2, más 50. Este 50 que está sumando, lo puedo pasar a restar, y esto me queda, acá una primera ecuación, A1 más A2, es igual a menos 30, y esta sería la primera ecuación. Después, cogemos esta función, y la derivamos, si notamos son 3, es una derivada de, de una suma de 3 sumando. Entonces, vamos a derivar ese BbT. Bueno, entonces, la derivada de, de esta primera función, notemos que, acá tenemos una función interna, entonces derivamos primero, esto que está acá, la derivada de, menos 686.44 T, es, menos 686, 686.44, y esto, me queda, la derivada de Euler, es Euler, entonces esto me queda, esta función, Euler, A1, Euler a la, menos 686,44, Euler a la, menos 2,930, 4T, esa sería la derivada, la derivada de, de esta otra función, sería, menos, 2,913, Euler a la, menos 2,913, 56T, y la derivada de 50, la derivada de una constante, es 0, entonces esto más 0, listo, esa sería la derivada de voltaje, que hacemos después, reemplazamos para un tiempo, igual a 0, para T, igual a 0, entonces, esto me queda, que debe 0, de T, es igual, a, menos 686,44, A1, Euler a la 0, menos 2,913, coma, 56, Euler a la 0, y Euler a la 0 es 1, ¿no? Ahora, fíjense que acá me aparece, la derivada de voltaje, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar, cuánto nos dio, la derivada de voltaje inicial, que se la debemos haber calculado, por acá, derivada de voltaje inicial, derivada de voltaje inicial es, menos 20,000, entonces, de esa manera, pues, ya tenemos la segunda ecuación, entonces, la segunda ecuación sería esto, menos 686,44, A1, menos 2,913, coma, 56, A2, igual a, menos 20,000, que es la derivada, inicial, que, la derivada de voltaje inicial, que, que hayamos arriba, ¿no? Entonces, como tal, acá ya tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, o sea, tenemos esta primera ecuación, y tenemos esta segunda ecuación, si resolvimos el sistema de ecuaciones, pues, nos van a dar las dos constantes A1, y las dos constantes, bueno, sí, las constantes A1, y las constantes A2, entonces, la voy a resolver acá, con mi calculadora, bueno, ingreso los parámetros, la primera ecuación sería, 1, 1, y, menos 30, la segunda, sería, menos 686, punto 44, menos 2,913, punto 56, y, menos 20,000, y, bueno, eso me da la, las constantes, ¿cuánto haría la A1? ¿quién lo hizo? un poquito más, ¿cuánto haría la A1? ¿cuánto haría la A1? Aproximadamente Menos 48.23 Y el A2 Me está dando El A1 me da 23.59 No sé si me tendría mal los datos No, yo creía que me tendría mal los datos La primera fue 1, 1 Menos 30 La segunda Menos 686.44 Menos 2913.56 Y menos 20.000 Así la coloque Y le da este dato Voy a verificar No Si quieren enviarme una foto Como les está ingresando los datos Si lo miramos acá Por el WhatsApp Me sigue dando diferente Lo voy a enviar Listo Bueno Entonces Ya como en este punto Pues ya Tendríamos O ya conoceríamos El voltaje O sea El voltaje en el capacitor Se me comportaría de esta manera Menos 48.23 Euler Euler a la Menos 686.44T Menos Anomás Más 18.23 Más 18.23 Euler a la Menos 2913.56T Más el voltaje final Que es 50 Este es el comportamiento De este circuito O sea Este es un circuito Que por ejemplo El transitorio El transitorio Me está escrito Por estos dos términos Y si nos fijamos Estos dos términos Van a desaparecer Después de cierto tiempo ¿Cómo sabemos Cuánto ya Han desaparecido Estos dos términos? Si nosotros Nos fijamos O nos miramos En un circuito De primer orden Sabíamos de que Por ejemplo En un circuito De primer orden Teníamos Esto Euler a la Menos t Sobre tau O sea Que si nosotros Comparamos Estos como Dos sistemas De primer orden Dos Dos transitorios De primer orden Entonces Si nosotros Nos comparamos Podríamos Tener que La primera Ecuación O el primer tau Sería Menos 686.44T Es igual A 1 Sobre El tau 1 O sea Que el tau 1 ¿Cuánto está durando? 1 sobre Ese número Se me queda un poquito Complicado Acá Escribir En esta parte Y el tau Dos Sería Lo Coger esto Y dividirlos 1 sobre Bueno Realmente Es dividirlos Sobre La parte Positiva Porque es Esto Sería Menos y menos 1 sobre 2.913.56 Eso Serían Los dos Tau Del sistema Y Si nosotros Hacemos Eso Sería 1 sobre 686 1 dividido Entre 686.44 Eso Me da Que Este Tau 1 Es aproximadamente De 1.456 Aproximadamente 1.46 Milisegundos Y este Otro Tau 2 Es de 1 sobre 2.913.56 Ese Es de 3.43 Por 10 A la Menos 4 O sea Eso Sería Aproximadamente 0.34 Milisegundos Realmente Si nosotros Observamos La constante Lenta Del sistema Sería Esto Esta Esta Es la Parte Que Demora Más Pero Esta Parte Decae En 5 Vezes Ese Tiempo O sea Que Después De 5 5 Por 1.46 Ya Hablan Desaparecido Todos Los Transitorios 5 Por 1.46 Es Aproximadamente 7.3 Milisegundos Podemos Decir De Me Queda Esta Parte Que Sería 50 Voltios Pero Esta Parte Transitoria Fíjense Que Es Importante Analizarla Cuando Queremos Saber Por Ejemplo Esos Picos De Tensión O De Corriente Que Suceden Cuando Se Hace Una Conexión Una Desconexión Por Eso Es Que Se Estudia Esta Parte Transitoria Alguna Pregunta Hasta Acá Voy A Revisar Los Mensajes Que Me Han Llegado Esto El Error Es Suyo Es Que Está Ingresando Menos Menos Dos Mil Y Es Menos Veinte Mil O Sea La Constante Es Acá Leonardo Creo Que Es Acá Es Menos Veinte Mil Y Usted Está Ingresando Menos Dos Mil Ah Listo Ahora Con menos Veinte Mil Me Da Sesenta y Seis No Se Sigue Dando Es Que Creo Que Está Ingresando En B Once Y Ahí Debería Va Ser B Uno Otro Error Que Miro Ahí A Uno B Uno C Menos Treinta Mucho Cuidado Como Ingresan Los Datos En Estos En Estas Operaciones Listo Alguna Otra Pregunta Esa Función Es la Del Capacitor En Ese Voltaje Si Ese Es el Voltaje En El Capacitor Capacitor Es La Ese Es Es El Es 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 El Comportamiento Del Voltaje En El Capacitor Ahora El Su Ejercicio Me Está Pidiendo La Corriente En El Inductor Piense En Una Cosa Para Hallar La Corriente En Inductor Si Sabemos El Voltaje En El Capacitor Me Voy A Mirar El Circuito En El Tiempo Mayor Que Cero El Circuito En El Tiempo Mayor Que Cero Es Este Y Por Ejemplo Si Yo Conozco Acá El Voltán El Capacitor Podría Hallar La Corriente Del Capacitor Y La Corriente Del Capacitor Como Al Estar En Serie Fíjense Que La Corriente Del Capacitor Va Ser La Corriente Del Inductor Entonces Que Podrías Decir Que It Sería Igual A La Corriente Del Capacitor Y La Corriente Del Capacitor Es Capacitancia Por Deriva De Tensión Y Como Ya Sabemos La Ecuación De La Ecuación De Esto De Voltajes Pues Simplemente Sería Así Reemplazar Entonces Voy a Hacer Eso Voy a Decir Que It Es Igual A La Corriente Del Capacitor Y La Corriente Del Capacitor Es Capacitancia Por Deriva De Tensión Entonces Vete Como Me Queda Capacitancia Capacitancia Es 100 Micro Paradios Osea 100 Por 10 A La Menos 6 Vamos A Coger Esto Y Lo Vamos A Derivar Entonces La Derivada De Esta Primera Función Sería Menos 6 Cientos 86 Coma 44 Por Menos 48 Coma 23 Euler A Menos 6 Cientos 86 Punto 44 T Listo Esa Sería La Primera La Primera Deriva La Otra Deriva Sería Menos 2 Mil 913 Coma 56 Por Esta Función No Por 18 Punto 23 Euler A La Menos 2 913 Coma 56 T Y La Deriva De 50 Por La Deriva De 50 Es 0 Y Pues Ahí Cierro Este Corchete De Acá Ahora Fíjense Que El Capacitor Me Está Multiplicando Ambos Terminos Acá Habían Tres Terminos Pero Uno Se Volvió Cero Me Quedan Solamente Dos Terminos Entonces Acá El Capacitor Lo Que Hago Es Aplicar La Propiedad Distributiva Multiplico Por Este Número Y Multiplicaría Por Este Otro Por Esto Entonces Si No Fijo Pues Va A Ser Una Esa Corriente Va A Va A Tener Dos Constantes Dos Seguros Entonces La Primera Sería 100 Por 10 A La Menos 6 Por Este Número Por Menos 6 186 Punto 44 Por El Positivo Entonces Esto Me Está Dando 3 31 Euler A La Menos 6 186 44 T Y Vamos A Mirar El Otro Número El Otro Número Sería 100 Por 10 A La Menos 6 Por Menos 2913 Punto 56 Por 18 Punto 23 Y Esto Da Menos 5 31 Menos 5 31 Euler A Menos 2913 Coma 56 T Esto Medido En Amperios Y Bueno Esta Esa Esa Corriente Del Inductor En Este Punto Ya He Resuelto El Circuito Ya Esas Eran Las Constantes Que Me Estaban Pidiendo Alguna Pregunta Para El Capacitor Este Se Tienen Siempre Hay Fórmulas Para El Voltaje Del Capacitor Y El Inductor Entonces Siempre Se Trabaja Primero La Fórmula Para El Voltaje Se Puede Trabajar De Las Dos Maneras O Bien La Corriente En El Inductor O Bien Volta En El Capacitor O Siempre Es Lo Primero Que Se Puede Hallar Voltaje En El Capacitor O Corriente En Inductor Estos Ya Si El Análisis Respectivo Para Poder Llegar A La Deducción De Lo Que Me Están Pidiendo Igual A Lo Que Se Hace En Circuitos De Primer Orden Este Análisis Que Hacemos Es Únicamente Válido Para Voltaje En El Capacitor Y Para Corriente En El Inductor Listo Bueno Esta Es Que Pudimos Haber Tenido Fue Ir Por Corriente Del Inductor Y Si Nos Fuéramos Hacemos Por Corriente Del Inductor El Procedimiento Fuera Sido Totalmente Igual Hasta Este Punto Hasta Que Nos Vamos A Ir Por Voltaje O sea Hasta Acá Donde Hayamos Las Dos Frecuencias Sería Igual La Diferencia Si Nos Vamos Por Corriente Es Que Ya No Diríamos Por E Ejemplo BT Es Igual A Esto Si No Diríamos IET Sería Igual A Esto A Una Constante B1 Utilizo B Porque Ya Utilice A Entonces Acabé Utilizo B B1 W A La Menos Seis Cientos Ochenta Y Seis Cómo Cuarenta Y Cuatro T Más B2 W A La Menos Dos Mil Cientos Trece Cómo Cincuenta Y Seis T Más La Corriente Final O sea Y La Corriente Final Era Cero Entonces Tenemos Esta Ecuación Y Tenemos Que Hallar B1 Y B2 Sb1 Y Sb2 Me Tienen Que Dar Estas Mismas Constantes Si Es Que Me Quedó Bien Resuelto Entonces Lo Que Vamos Vamos A Repetir El Procedimiento Entonces Reemplazamos Para un Tiempo Igual A Cero Entonces Esto Me Queda I De Cero Es Igual A B1 E W A Cero Más B2 W A Cero Y ¿Quién Es I Cero Entonces I Cero Vamos A Mirar Ese Lo Tuvimos Que Haber Calculado O La Calculamos Arriba Alguien Me Recuerda Cuanto Era Que Iba O Cuanto Valía La Corriente Inicial Ese Fue El Primer Cálculo Que Hicimos Cero No Creo Que No Era Si No Estoy Mal Era Menos Dos Creo Que Si Era Menos Dos Por Menos Dos Entonces Esta Es la Corriente Entonces Ese Es el Valor Que Vamos A Reemplazar Ahí Entonces Esa Primera Ecuación Va A Quedar V Uno Más V Dos Es Igual A I Cero Y I Cero Es Igual A Dos Ahora Derivamos La Corriente Bueno Si Derivamos La Corriente Pues Es Algo Similar A La Derivada De Voltaje Realmente Sería La La Esta Mima Ecuación Pero En vez De Tener Esto A Uno Y A Dos Pues Tendríamos V Uno Y V Dos O Sea La Ecuación Que Deriva De Corriente Sería Esto La Trem Trem Dos Trem Bueno, solamente que acá no sería A1, sino que acá sería B1, ¿no? Y acá no sería A2, sino que acá sería B2, ¿no? Esa es la derivada de corriente. Ahora, si reemplazamos por un tiempo igual a cero, esto me da que la derivada de corriente inicial debería ser Euler a la cero me da 1, entonces eso es menos 686,44. B1 a menos 2913,56 B2. Ahora tenemos que recordar cuánto valía la derivada de corriente. La derivada de corriente la debimos haber tenido por acá arriba. La derivada de corriente inicial, 13,200. Entonces, ese es el dato que vamos a utilizar. O sea, ya tenemos el... Ya tenemos la segunda ecuación, ¿no? O sea, la segunda ecuación es esto. Menos 686,44 B1 menos 2913,56 B2 igual a 13,200. Y entonces esta sería la primera ecuación y esta sería la segunda ecuación. Entonces, al resolver esas dos ecuaciones me dan las constantes B1 y B2. Entonces, voy a resolver esas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, la primera es ecuación 1,1 menos 2. La otra es menos 686,44 B1 Menos 2913,56 B2 y 13,200 B1 Y eso me da que la constante ... V1 es igual a 3,31 y la constante 2 es menos 5,31 y si notamos es las mismas constantes de acá, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso comprobé que realmente la corriente está ahí, me está dando igual. Ya, por ejemplo, para hallar el voltaje en el capacitor, pues dado que el inductor y el capacitor están en la misma rama, tienen la misma corriente, entonces, sabiendo la corriente de esta rama, esto podría hallar el voltaje en el capacitor aplicando la ecuación 1 sobre C, la integral de corriente, y ahí si integro esta ecuación me tiene que dar esto, me tiene que dar esta ecuación de acá, y acá cuando integre sale una constante, y esa constante termina siendo el voltaje final, o sea que la constante sería 50 voltios, eso es todo. Creo que en la clase pasada lo hice también, hice un ejemplo cuando integrando, entonces pueden revisar como esa partecita. Listo, eso es todo el ejercicio, ahí ya lo hicimos de las dos maneras posibles y comprobamos de que por ambos lados nos están dando el mismo resultado. Listo, porque en la representante Croce, una pregunta. ¿Si? Esto en la corriente no voy a sumar a la propiedad de Alberto Cruz, o sea más I infinito, Si, más I final, pero es que la I final es cero. Fíjense que la corriente final es cero. y siempre va más corriente más el valor final alguna otra pregunta y bueno esto les comento ya como tal les publique él los talleres del tercer corte esto van a ser el tercer corte van a tener dos talleres un taller de primer orden y uno de segundo orden eso va a equivaler a lo que es el 10 por ciento más me da los apuntes sería la nota del 10 por ciento y esto y lo que es el parcial sería el 20 por ciento tentativamente el parcial va a quedar para de hoy en 15 el el último parcial esto ya como tales pues esto les puedo enviar otros ejercicios de repaso sea otro ejercicios de estos de segundo orden para que miren el procedimiento para para que practiquen un poquito más no no sé si hay alguna pregunta profe entonces es el parcial que va para el jueves 8 de julio si tentativamente vamos a dejar esa fecha no sé si después la muy piquemos pero por el momento vamos a dejar esa fecha profe y los temas del tercer parcial serían respuestas a respuesta transitoria de primer y segundo orden si estos serían los los temas del tercer parcial ah listo profe para cada caso de en el segundo orden de sobre amortiguado el otro descrito y mal críticamente amortiguado y su amortiguado el críticamente amortiguado es cuando son iguales las constantes la cuando es el factor de amortiguamiento es igual que la frecuencia de resonancia esto yo ahorita les publico unos enlaces de otros ejemplos para que miren por ejemplo ahí tengo unos videos de 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 caso crítico y caso su amortiguado otros casos de su amortiguado creo que la clase pasada hicimos uno de su amortiguado listo la clase de hoy queda como apuntes del segundo o del tercer corte todo lo que es respuesta transitoria del tercer corte o sea del segundo corte no me o sea solamente basta potencia cuando empezamos a hablar de respuesta transitoria eso no lo vayan a incluir en en los apuntes del corte 2 no o sea corte 2 va desde tablin norton hasta potencia ya cuando empezamos a hablar de respuesta transitoria eso es del tercer corte circuitos de primer orden también entran en el segundo no le estoy diciendo que no ah ah si 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 que bien estoy diciendo que no o sea primero y segundo es de tercer corte profe esto vamos a seguir usando maldad para resolver algún sistema 2x2 o 3x3 llegado a caso de que se utilice o llegue a salir en un ejercicio para el parcial si si pueden utilizar maldad alguna otra pregunta vamos a ver